¿Qué compras? ¿Qué vendes? Tesoros antiguos en oferta Bienvenidos al abismo de los lamentos Me quedan pocas provisiones En el que su esposo se recupera ¡Sal! Se han generado súbditos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La magia! ¡Mi llama! ¡Excelso! ¡Estoy cansado de tus órdenes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hola, hola! ¡El sufrimiento te espera! ¡No me digas alto! ¡Oh! ¡No me digas alto! 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 ¡Cerró! ¡No me digas alto! El sufrimiento te espera. 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 Solo lo mejor ¿La voz? ¿La voz? De algo peligroso ¡Obrillante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!